Hola que tal hermanos, muchas bendiciones, que alegría poder saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a este video, que contiene la lectura día por día, lección número 2, titulada Conceptos Básicos del Pacto. Vamos a orar para comenzar. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos Señor por la oportunidad de ser llamados tus hijos. Gracias por abrazarnos siempre con tu gran misericordia. Ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, te rogamos que nos dirijas, que seas tú nuestro maestro, que nos enseñes a escuchar tu voz y a ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén Señor. Sábado 3 de abril Para memorizar Ahora pues, si diéreis oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra Éxodo 19.5 La semana pasada, nuestro análisis llegó hasta la caída de la humanidad causada por el pecado de nuestros primeros padres Esta semana es un breve resumen de todo el trimestre ya que dedicaremos un día a cada uno de los primeros pactos que a su manera fueron manifestaciones de la verdad presente del verdadero pacto que se ratificó en el Calvario con la sangre de Jesús y que nosotros, como cristianos hicimos con nuestro Señor Comenzaremos con el pacto que Dios hizo con Noé para evitar su destrucción y la de su familia Continuaremos con el pacto con Abraham tan rico y lleno de promesas para todos nosotros Luego con el pacto en el Sinaí y la importancia de lo que allí se proclamó Y finalmente examinaremos el nuevo pacto al que todos los demás aludían Reseña de la semana ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? ¿Qué esperanza había en el pacto con Abraham? ¿Qué papel juegan la fe y las obras en la parte del pacto que le toca al ser humano? ¿El pacto es sólo una transacción o involucra aspectos relacionales? El espíritu de profecía nos dice Las bendiciones del pacto son mutuas Dios acepta a los que quieren trabajar para la gloria de su nombre para que su nombre sea alabado en un mundo de apostasía e idolatría Será exaltado por su pueblo que guarda los mandamientos a fin de que pueda exaltarlo sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria Deuteronomio 26, 19 Libro La Maravillosa Gracia de Dios Página 150 Domingo 4 de abril Nociones básicas del pacto Y pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera Génesis 17, 2 La palabra hebrea traducida como pacto que aparece unas 287 veces en el Antiguo Testamento es Berit También se puede traducir como testamento o última voluntad Su origen es incierto pero ha llegado a significar aquello que vinculaba a dos partes Sin embargo, se utilizaba para muchos tipos diferentes de vínculo entre un hombre y otro así como entre el hombre y Dios Tiene un uso común donde ambas partes eran hombres y un uso claramente religioso donde el pacto era entre Dios y el hombre El uso religioso en realidad era una metáfora basada en el uso común pero con una connotación o significado más profunda Al igual que el pacto matrimonial El pacto bíblico define tanto una relación como un acuerdo Al ser un acuerdo El pacto bíblico contiene estos elementos básicos Primero, Dios confirmó las promesas del pacto con un juramento Ver Gálatas 3.16 Hebreos 6.13 y 17 Segundo, el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios según se expresa en los diez mandamientos Deuteronomio 4.13 Tercero, el medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto de Dios Es a través de Cristo y el plan de salvación Isaías 42.1 y 6 Observa los tres elementos enumerados anteriormente Las promesas de Dios Nuestra obediencia Y el plan de salvación ¿Cómo puedes ver Esos factores En acción En tu propia experiencia con el Señor Escribe un párrafo que describa Cómo se manifiestan En tu vida Ahora En el Antiguo Testamento El sistema sacrificial de tipos Instruía al pueblo con respecto a todo el plan de salvación A través de estos símbolos Los patriarcas e Israel Aprendieron a ejercer fe En el Redentor Venidero A través de sus ritos El penitente podía encontrar el perdón del pecado Y librarse de la culpa De este modo Se podían retener las bendiciones del pacto Y por ende El crecimiento espiritual O la restauración de la imagen de Dios en la vida Podría continuar Incluso Cuando la humanidad No cumplía con su parte Del trato Aunque hay pactos entre personas El uso principal De la palabra verid En la Biblia hebrea Se refiere A la relación entre Dios Y la humanidad Considerando quién es Dios Y quiénes somos nosotros En comparación con él ¿Qué tipo de relación Representaría Ese pacto? El libro Nuestra elevada vocación Página 347 Dice El pueblo de Dios Debe distinguirse como un pueblo Que le sirve plenamente De todo corazón Que no se honra a sí mismo Y que recuerda que mediante un solemne pacto Está comprometido a servir a Dios Y únicamente a él Y no habrá más maldición Y sus siervos le servirán Y verán su rostro Y su nombre Estará en sus frentes Apocalipsis 22, 3 y 4 ¿Quiénes son ellos? Aquellos que han guardado Los mandamientos de Dios Y la fe de Jesús Aquellos que han recibido Al crucificado Como su salvador Fin de la cita Estudiemos ahora Lo que nos dice la cartilla En el día lunes 5 de abril El pacto Con Noé Mas estableceré mi pacto contigo Y entrarás en el arca Tú, tus hijos, tu mujer Y las mujeres de tus hijos Génesis 6, 18 En el verso anterior Aparece la palabra pacto Por primera vez en la Biblia Y en este contexto Dios acaba de contarle a Noé Su decisión de destruir la tierra Debido a la propagación masiva Y continua Del pecado Aunque esta destrucción Vendrá como un diluvio mundial Dios no abandona el mundo que creó Él sigue ofreciendo La relación del pacto Puesta en marcha Después De la caída El yo Divino Que ofrece el pacto Es también el fundamento De la seguridad De Noé Como un Dios Que honra sus pactos El Señor prometió Proteger A los miembros De la familia Que estuvieran dispuestos A vivir En una relación De compromiso Con él Que resultara En obediencia ¿El pacto con Noé Era unilateral? Recuerda que la idea De un pacto Implica más de una parte ¿Tenía Noé que cumplir Con su parte Del trato? ¿Qué elección queda Para nosotros En la respuesta A estas preguntas? Dios dice a Noé Que habrá un diluvio Y que el mundo Será destruido Pero Dios Hace un trato Con él En el que promete Salvar a Noé Y a su familia Por lo tanto Había mucho En juego Porque si Dios No cumplía Su parte De la promesa Sin importar Lo que hiciera Noé Este habría sido Aniquilado Con el resto Del mundo Dios aseguró Que haría un pacto Con Noé La palabra En sí Implica La intención De honrar Lo que dices Que harás No es simplemente Una declaración Caprichosa La misma palabra Está cargada De compromiso Supongamos Que el Señor Hubiera dicho A Noé Mira El mundo Va a terminar En un diluvio Terrible Y yo Quizá podría Salvarte O quizá No Mientras tanto Haz esto Esto Y esto Y luego Veremos Que sucede Pero no te puedo Dar ninguna garantía Estas Declaraciones Difícilmente Responden Al tipo De seguridad Y promesa Que se encuentra En el pacto Con Noé Es la palabra De Dios La que se empeña Para decirle A Noé Que puede estar Seguro En la promesa Del Señor Algunos Han argumentado Que el diluvio De Noé No fue mundial Sino simplemente Un diluvio local Si es así Si es así Entonces En el contexto De lo que Dios Promete en Génesis 9 15 Cada vez Que hubiese Otra inundación Local Y al parecer Ocurre Todo el tiempo La promesa Del pacto De Dios Se rompe En contraste El hecho De que no haya Habido otro Diluvio mundial Prueba la validez De la promesa Del pacto De Dios En resumen ¿Qué nos dice esto Acerca de cómo Podemos confiar En sus promesas? La Biblia Y la lección De este día Nos dejan muy en claro Que la inundación Del diluvio Fue universal Fue mundial Y asimismo También la promesa Del Señor Hecha a Noé De que jamás Volvería a destruir La tierra Por medio De un diluvio Se ha cumplido Hasta hoy Y sabemos Que se cumplirá Hasta el final Porque Dios No miente El espíritu De profecía Nos dice Más de cien años Antes Del diluvio El Señor Envió un ángel Al fiel Noé Para hacerle saber Que no tendría Más misericordia De los miembros De la raza Corrupta Pero no quería Que ignoraran Su propósito Instruiría A Noé Y lo transformaría En un fiel Predicador Para advertir Al mundo Acerca De la destrucción Que se avecinaba A fin de que Los habitantes De la tierra No tuvieran Excusa El patriarca Debía predicar A la gente Y también Construir un arca Según las indicaciones De Dios Para la salvación De sí mismo Y su familia No sólo Debía predicar Sino que su ejemplo Al construir El arca Habría de convencer A todos Que creía Lo que predicaba La historia De la redención Página 64 Y 65 Martes 6 de abril El pacto De Abraham Y bendeciré A los que te bendijeren Y al que te maldijere Maldeciré Y serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Génesis 12 3 Vamos a leer Génesis 12 1 al 3 Pero Jehová Había dicho A Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Fíjate que entre estas promesas Dios dice a Abraham Que serán benditas en ti Todas las familias De la tierra ¿Qué significa eso? ¿Cómo fueron bendecidas en Abraham Todas las familias De la tierra? Vamos a ver Gálatas 3 6 al 9 ¿De qué forma puedes ver En esta promesa anterior La promesa de Jesús El Mesías Así Abraham creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Sabed por tanto Que los que son de fe Estos son hijos de Abraham Y la escritura Previendo que Dios Había de justificar Por la fe a los gentiles Dio de antemano La buena nueva a Abraham Diciendo En ti serán benditas Todas las naciones De modo que los de la fe Son bendecidos Con el creyente Abraham Gálatas 3 29 dice Y si vosotros sois de Cristo Ciertamente Linaje de Abraham Sois Y herederos Según la promesa En esta La primera revelación divina A Abraham Que se registra Dios prometió entablar Una relación estrecha Y duradera Con él Incluso antes De usar un lenguaje Relacionado Con hacer pactos Las referencias directas Al pacto Que Dios haría Vendrían más tarde En Génesis 15 4 al 21 Y Génesis 17 1 al 14 Por el momento Dios ofrece Una relación divino-humana De gran importancia La repetición En tiempo futuro Mostraré Haré Bendeciré Etcétera En Génesis 12 1 al 3 Sugiere la profundidad Y la grandeza Del ofrecimiento Y la promesa De Dios Además Abraham recibe Una orden única Pero difícil Vete Él obedeció Por fe Vete De tu tierra Y de tu parentela Y él obedece Por fe Así lo dice Hebreos 11 8 Pero no para lograr Las bendiciones Prometidas Su obediencia Fue la respuesta De fe A la relación amorosa Que Dios Deseaba establecer En otras palabras Abraham ya creía en Dios Ya confiaba en su Señor Ya tenía fe En las promesas Divinas Tenía que confiar En el Señor De lo contrario De lo contrario Para empezar Nunca habría dejado A su familia Y su tierra ancestral Para dirigirse A lugares desconocidos Su obediencia Reveló su fe Tanto a los hombres Como a los ángeles Abraham Reveló Entonces La relación clave Entre la fe Y las obras Somos salvos Por fe Una fe Que da como resultado Obras De obediencia La promesa De salvación Viene primero Luego Las obras Aunque no puede haber Comunión de pacto Ni bendiciones Sin obediencia Esa obediencia Es la respuesta De fe A lo que Dios Ya Ha hecho Esa fe Ilustra el principio De primera de Juan 4 19 Nosotros le amamos A él Porque él Nos amó Primero Vamos a leer Génesis 15 6 Y creyó a Jehová Y le fue contado Por justicia La bendición De ser justificados Por la fe Es la más grande Y la más preciosa De todas Porque nos vuelve A colocar En íntima comunión Con el Padre Celestial Otorgándonos La salvación Que Cristo ganó Por nosotros En la cruz La fe En los méritos Gloriosos De Cristo Es la base Y el fundamento De todas las promesas Del pacto Dice el libro Mensajes Selectos Tomo 1 Página 479 Cuando Dios Eligió a Abraham Como un representante De su verdad Lo sacó De su país Lo separó De su parentela Y lo apartó Deseaba modelarlo De acuerdo Con el modelo divino Deseaba enseñarle De acuerdo Con el plan divino No había De estar Sobre él El modelo De los maestros Del mundo Había De ser enseñado En la forma De guiar A sus hijos Y a su casa Tras sí Que guardaran Los caminos Del Señor Que hicieran Justicia Y juicio Esta es la obra Que Dios Quiere que hagamos Quiere que entendamos Cómo gobernar Nuestras familias Cómo manejar A nuestros hijos Cómo dirigir Nuestros hogares Para que guarden El camino Del Señor Fin de la cita Miércoles 7 de abril El pacto Con Moisés Leamos Éxodo 6 1 al 8 Jehová respondió A Moisés Ahora verás Lo que yo haré A Faraón Porque con mano fuerte Los dejará ir Y con mano fuerte Los echará De su tierra Habló todavía Dios a Moisés Y le dijo Yo soy Jehová Y aparecía Abraham A Isaac Y a Jacob Como Dios Omnipotente Mas en mi nombre Jehová No me di a conocer A ellos También establecí Mi pacto Con ellos De darles La tierra De Canaán La tierra En que fueron Forasteros Y en la cual Habitaron Asimismo Yo he oído El gemido De los hijos De Israel A quienes hacen Servir los egipcios Y me he acordado De mi pacto Por tanto Dirás a los hijos De Israel Yo soy Jehová Y yo os sacaré De debajo De las tareas Pesadas De Egipto Y os libraré De su servidumbre Y os redimiré Con brazo Extendido Y con juicios Grandes Y os tomaré Por mi pueblo Y seré Vuestro Dios Y vosotros sabréis Que yo soy Jehová Vuestro Dios Que os saco De debajo De las tareas Pesadas De Egipto Y os meteré En la tierra Por la cual Alcé mi mano Jurando Que la daría Abraham A Isaac Y a Jacob Y yo Os la daré Por heredad Yo Jehová ¿De qué pacto Hablaba? Pérgénesis 12 1 al 3 El éxodo ¿De qué manera Sería un cumplimiento Por parte de Dios De las promesas Del pacto? ¿Qué paralelismos Puedes encontrar Entre lo que Dios Prometió al pueblo Aquí Y lo que prometió A Noé Antes Del diluvio? Después del éxodo Los hijos de Israel Recibieron el pacto En el Sinaí Dado en el contexto De la redención De la esclavitud Y que contenía Las provisiones Sacrificiales De Dios Para la expiación Y el perdón De los pecados Por lo tanto Como todos ellos Fue un pacto De gracia La gracia De Dios Extendida A su pueblo Este pacto Reiteró De muchas maneras Los principales Énfasis Del pacto Con Abraham Primero La relación especial De Dios Con su pueblo Segundo Serían Una gran nación Tercero Se requeriría Obediencia Nótese El orden aquí Primero el Señor Salva a Israel Luego Le da su ley Para que la guarde El mismo orden Se da Bajo el Evangelio Cristo Primero Nos salva Del pecado Y luego Vive su ley Dentro de nosotros Amén Por eso Éxodo 6 Verso 7 Y os tomaré Por mi pueblo Y seré Vuestro Dios Y vosotros Sabréis Que yo soy Jehová Vuestro Dios Que os saco De debajo De las tareas Pesadas De Egipto ¿Qué es lo único Que se manifiesta En la primera parte Donde el Señor Dice Que ellos serán Su pueblo Y él Su Dios Observa la dinámica Ellos serán Algo para Dios Y Dios Será algo Para ellos Dios No solo Quiere relacionarse Con ellos De una manera Especial También quiere Que ellos Se relacionen Con él De una manera Especial Pregunta ¿No busca el Señor El mismo tipo De relación Con nosotros Hoy? Esa primera parte De Éxodo 6 Y 7 Refleja Tu relación Con el Señor O eres Simplemente Alguien Cuyo nombre Está en los libros De la iglesia Si tu respuesta A la primera parte De la pregunta Es sí Explica por qué En el libro La maravillosa Gracia En el capítulo Las promesas Del hombre Último párrafo Encontramos Lo siguiente Moisés regresó Al campamento Y reuniendo A los ancianos De Israel Les repitió El mensaje divino Su contestación Fue Todo lo que Jehová Ha dicho Haremos Así Concertaron Un solemne Pacto Con Dios Prometiendo Aceptarle Como su soberano Por lo cual Se convirtieron En sentido especial En súbditos De su autoridad Durante Su servidumbre El pueblo Había perdido En alto grado El conocimiento De Dios Y de los principios Del pacto De Abraham Como habían Vivido En un ambiente De idolatría Y corrupción No tenían Un concepto Verdadero De la santidad De Dios De la extrema Pecaminosidad De su propio corazón De su total incapacidad Para obedecer La ley de Dios Y de la necesidad De un salvador Los israelitas No comprendían Que sin Cristo Les era imposible Guardar La ley de Dios Creyéndose Capaces De ser justos Por sí mismos Declararon Haremos Todas las cosas Que Jehová Ha dicho Y obedeceremos Fin de la cita Jueves 8 de abril El nuevo pacto En estos pasajes Es la primera vez Que el antiguo testamento Menciona Lo que se conoce Como el nuevo pacto Se presenta En el contexto Del regreso Del exilio De Israel Y habla De las bendiciones Que recibirían De Dios Nuevamente Como en todos Los demás Es Dios Quien inicia El pacto Y es Dios Quien lo cumplirá Por su gracia Observa también El lenguaje Dios se definió A sí mismo Como un marido Para ellos Habló De escribir Su ley En el corazón De ellos Y utiliza Lenguaje Del pacto Abrámico Al decir Que él será El Dios De ellos Y ellos Serán su pueblo Por lo tanto Al igual Que antes El pacto No es simplemente Un acuerdo Legal Vinculante Como en los Tribunales Actuales Se trata De algo más Jeremías 31 3 Dice Pero este Es el pacto Que haré Con la casa De Israel Después De aquellos Días Dice Jehová Daré mi ley En su mente Y la escribiré En su corazón Y yo seré A ellos Por Dios Y ellos Me serán Por pueblo Éxodo 6 Verso 7 Y os tomaré Por mi pueblo Y seré Vuestro Dios Y vosotros Sabréis Que yo soy Jehová Vuestro Dios Que os saco De debajo De las tareas Pesadas De Egipto ¿Cuál Es el elemento Clave Que surge aquí? ¿Qué quiere Dios Con su pueblo? Jeremías 31 34 Dice Y no enseñará Más ninguno A su prójimo Ni ninguno A su hermano Diciendo Conoce a Jehová Porque todos Me conocerán Desde el más Pequeño De ellos Hasta el más Grande Dice Jehová Porque Perdonaré La maldad De ellos Y no me acordaré Más De su pecado Juan 17 3 Dice Y esta es La vida eterna Que te conozcan A ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has Enviado ¿Qué hace el Señor Que es la clave Para sentar Las bases De esta relación? En Jeremías 31 31 al 34 Se puede ver Los elementos De la gracia Y la obediencia Al igual que En los pactos Anteriores Dios perdonará Sus pecados Dios entablará Una relación Con ellos Y Dios Les conferirá Su gracia Como resultado El pueblo Simplemente Obedece A Dios No de una Manera mecánica Sino simplemente Porque lo conocen Porque lo aman Y porque quieren Servirlo Esto capta La esencia De la relación De pacto Que el Señor Anhela tener Con su pueblo ¿Cómo entiendes Esta idea De que la ley Está escrita En nuestro corazón? ¿Esto Implica Que la ley Se vuelve Subjetiva Y personal? ¿Algo A interpretar Y aplicar Según las configuraciones Individuales De nuestro corazón? ¿O significa Algo más? Esto significa Que los principios Del Señor Estarán En nuestro ADN En nuestro carácter Se volverán Parte de nuestra vida Y no quiere decir Que nosotros Los vamos a adaptar A nuestro estilo de vida Sino que quiere decir Que el Señor Por su amor Por su poder Y por su gracia Nos va a llevar A vivir de acuerdo A su modelo de vida De acuerdo A su santidad A su pureza Y a su poder Él escribirá Los mandamientos Que él ha revelado En su palabra En nuestra mente Y en nuestro corazón Aleluya Gloria a Dios La matutina Dios nos cuida Del 28 de junio Titulada Una obra de preparación En el último párrafo Dice lo siguiente Debido al creciente Poder de las tentaciones De Satanás Los tiempos En que vivimos Están llenos de peligro Para los hijos De Dios Y necesitamos Aprender continuamente Del gran maestro Para que podamos Dar cada paso Con seguridad Y rectitud Escenas extraordinarias Se presentan Ante nosotros Y en este tiempo Se ha de evidenciar Un testimonio viviente En la vida Del profeso Pueblo de Dios Para que el mundo Pueda ver Que en esta época En que el mal Reina por doquiera Hay un pueblo Que pone a un lado Su voluntad Y busca hacer La voluntad De Dios Un pueblo En cuyo corazón Y vida Está escrita La ley de Dios Nos esperan Fuertes tentaciones Y pruebas severas El pueblo de Dios Que guarda Los mandamientos Debe prepararse Para este tiempo De prueba Mediante una experiencia Más profunda En las cosas De Dios Y un conocimiento Práctico De la justicia De Cristo Las palabras Buscada Jehová Mientras puede ser hallado Llamadle En tanto que está cercano No fueron habladas Solo para los no creyentes Sino Para los miembros De la iglesia Permitid Que vuestras vidas diarias Den testimonio De la fe Que profesáis Fin de la cita Viernes 9 de abril Para estudiar Y meditar El yugo Que nos liga Al servicio Es la ley De Dios La gran ley De amor Que revelada En el Edén Proclamada En el Sinaí Y en el nuevo pacto Escrita en el corazón Es la que liga Al obrero humano A la voluntad De Dios Si fuésemos Abandonados A nuestras propias Inclinaciones Para ir a donde Nos condujese Nuestra voluntad Caeríamos En las filas De Satanás Y llegaríamos A poseer Sus atributos Por lo tanto Dios nos encierra En su voluntad Que es alta Noble Y elevadora Él desea Que asumamos Con paciencia Y sabiduría Los deberes De servirle El yugo De este servicio Lo llevó Cristo mismo Como humano Él dijo Me complazco En hacer Tu voluntad Oh Dios mío Y tu ley Está en medio De mi corazón He descendido Del cielo No para hacer Mi voluntad Más la voluntad Del que me envió El amor Hacia Dios El celo Por su gloria Y el amor Por la humanidad Caída Trajeron a Jesús A esta tierra Para sufrir Y morir Tal fue el poder Que rigió En su vida Y Él nos invita A adoptar Este principio Deseado De todas las gentes Página 300 Y Página 301 Los términos Del pacto Antiguo Eran Obedece Y vivirás El hombre Que los hiciere Vivirá en ellos Pero maldito El que no confirmare Las palabras De esta ley Para cumplirlas El nuevo pacto Se estableció Sobre mejores promesas La promesa Del perdón De los pecados Y de la gracia De Dios Para renovar El corazón Las bendiciones Del nuevo pacto Se fundan Únicamente En la misericordia Evidenciada En el perdón De la injusticia Y de los pecados Todos Los que humillan Sus corazones Y confiesen Sus pecados Encontrarán Misericordia Gracia Y seguridad ¿Acaso Ha dejado De ser justo Dios Porque manifiesta Misericordia Hacia el pecador Ha deshonrado Él Su santa ley Y de aquí en adelante Pasará por alto La violación De ella Dios Es fiel A sí mismo No cambia Las condiciones De la salvación Son siempre Las mismas Bajo El nuevo pacto Las condiciones Mediante las cuales Se puede obtener La vida eterna Son las mismas Que en el pacto Antiguo A saber Obediencia Perfecta En el nuevo Y mejor pacto Cristo ha cumplido La ley A favor De los transgresores De ella Si lo reciben Por fe Como salvador Personal En el pacto Mejor Somos purificados De pecado Por la sangre De Cristo Libro La maravillosa Gracia de Dios Capítulo Llamado Las mejores Promesas Los tres últimos Párrafos Resumen De la lección La entrada Del pecado Deshizo La relación Que el creador Había establecido Originalmente Con la familia Humana A través De nuestros Primeros padres Ahora Dios busca Reestablecer Esa misma Relación Amorosa Por medio De un pacto Este pacto Representa Una relación De compromiso Entre Dios Y nosotros Así como Un vínculo Matrimonial Y un acuerdo Para salvarnos Y armonizar Con nuestro Hacedor Dios mismo Motivado Por su gran amor Por nosotros Es el propulsor De la relación Del pacto Mediante promesas De gracia Y actos De gracia Nos conquista Para que nos unamos A él Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Glorificado Y exaltado Sea tu nombre Para siempre Gracias eterno Padre Por esta palabra Que nos has mandado Gracias Por este alimento Sólido Profundo Y poderoso Gracias Por motivarnos Todos los días A seguir firmes Avanzando Hasta la meta final Gracias por el pacto Eterno Que has hecho A través De la vida Muerte Resurrección E intercesión De Cristo A nuestro favor Ayúdanos A tomar en cuenta Tu gran amor Y por ese gran amor A vivir En obediencia A tus mandamientos Que este nuevo pacto En el que has escrito Tu santa ley En nuestro corazón Sea vigente Hasta el final En nuestra vida Y que nosotros Podamos cumplir Fielmente Nuestra parte Por tu gracia Levanto mi clamor Por cada petición De mis hermanos Y mis hermanas Que están haciendo Esta oración Ellos tienen Peticiones especiales De salud Por su familia Por la salvación De sus hijos Para conseguir trabajo Para pagar sus deudas Pero sobre todo La petición más especial Señor Perdona nuestros pecados Purifícanos de todo mal Y llénanos Con tu santo espíritu Para poder realizar La obra Del fuerte pregón En este tiempo Tan necesario Oramos En el nombre De Jesús Amén Hermanito y hermanita Si este mensaje Te ha bendecido Te invito A darle me gusta A este video Te invito a compartir Este mensaje Con tus contactos También A suscribirte Al canal En defensa De la fe Y a dejarnos Tus amables comentarios Recuerda Que eres muy amado Y muy amada Por el Señor Maranata Cristo viene pronto